La sigo y me enamoro de todos sus pequeños tesoros La quiero un poco más que ayer Me sigue haciendo daño, que haga caso a todo lo extraño Le gusta tener y poseer Con las artes que uso siempre, no podría hacerle frente A una empresa emocional en la que no es fácil reaccionar Solo sé que estoy nervioso, cada día miento un poco Para no sentirme mal, parecer un poco más normal Contra la rabia que no he gastado estar La fantasía de su mirar es la chica Nunca jamás me convertí en la sombra de su memoria Es la reina del carnaval y es más que mía, y es más que tuya Porque no tengo esa gracia, porque nunca la he tenido Tengamos la fiesta en paz, aunque no sea justo y natural Porque no tengo esa suerte de encontrarme entre esa gente Nunca he pretendido más que toda una vida, mando ya Contra la rabia de su mirar, contra la rabia que no he gastado estar Es la reina del carnaval y es más que mía, y es más que tuya La rabia de su mirar, contra la rabia que no he gastado estar Contra la rabia que no he gastado estar La fantasía de su mirar, contra la rabia que no he gastado estar Es la reina del carnaval y es más que tuya La sigo y me enamoro de todos sus pequeños tesoros La quiero un poco más que ayer